...vuelva a levantarse. Infórmate en Cernatur.cl slash plan viajar por Chile. Implementa el protocolo y adhiera el certificado de compromiso. De esto, salimos juntos. Hoy, todos somos uno. Tenemos un plan para que viajar por Chile vuelva a ser un plan. En el taller de Lucas Repuesto, confeccionamos todo tipo de mangueras hidráulicas. Contamos con máquinas neumáticas, remachadoras para flexibles, MEG6000 para diferentes tipos de flexibles de frenos, embaratados, patines de frenos y discos de embragues, motos, autos, camionetas, camiones, buses y maquinarias para la construcción de caminos, minería y agricultura. Son clientes por años de Lucas Repuestos. Contamos con amplio stock en nuestras bodegas y con el servicio express en cargos. Lucas Repuestos ofrece soluciones con garantía de calidad. Visítanos en Eusebio Lillo 159, Fono 67-223-1125, 67-223-34656. Atención personalizada. Enfoque informativo. Presenta Contingencia Regional. Espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad. Sí, me pilló midiendo el zapallo, 44 centímetros. Aquí está. Con este nos vinimos bajando la cuesta. Pero hoy día, si de producción se trata, de cambio climático, de caminos intraprediales, de todo lo que es el plan novejero, de todo lo que se viene, nuestra ministra, reciente, inflamante ministra. Por gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues, don Rocco. Muy bien. Aquí contenta mi primera visita a esta gran y muy hermosa región. Bueno, cuéntenos un poquito de usted primero, pues. Bueno, yo... ¿Quién es María Emilia Undurraga Marimón? Yo soy Marimón, una ingeniera agrónoma, así que estoy conectada a la tierra, a la actividad agrícola desde muy joven. Soy madre, fui profesora apasionada del desarrollo rural. Esa es mi pasión, eso es lo que me hizo trabajar en INDAP hace ya 10 años. Después fui directora nacional de ODEPA, la Oficina de Estudio y Política Agraria, y ahora recientemente ministra, muy contenta y feliz de este gran desafío. ¿Y cómo fue cuando la llamaron? ¿No hay cuenta y no? Fue una sorpresa, fue una sorpresa, la verdad que yo era parte del equipo, del ministro, con los otros 12 servicios. El Ministerio de Agricultura es un ministerio muy bonito, muy amplio, tiene 12 servicios. Una variedad de actividades que hace, bueno, ustedes lo ven, el SAC, CONAF, INDAP, INFOR, y eso mismo... FIA también pertenece a usted. FIA, Agroseguro, a Chipia, y se me están quedando la Comisión Nacional de Riego. El Riego. Y como es diverso el mundo rural, así son diversos los servicios, estaba muy contenta como parte de ese equipo. Bueno, y me han pedido hacerme cargo de este equipo, que lo conozco hace 3 años, así que ha sido un gusto. Conozco, además conocí a los Ceremi, porque en mi rol de directora de Odepa me tocaba conversar mucho con ellos, porque ahí en Odepa veíamos las políticas, las políticas de la información. Se me tocó participar de la estrategia que pudimos elaborar durante estos 3 años. Entonces, qué más bonito que haber elaborado la estrategia y que ahora, en el fondo, participar de este último año para poder cerrar muchos hitos y poder continuar este trabajo colaborativo entre los distintos servicios y con un enfoque muy importante en las regiones. Tenemos un programa que ha sido nuestro corazón, Santiago no es Chile se llama, porque queremos promover el desarrollo de las regiones desde las regiones y la agricultura sin duda es un motor para eso. Así que estamos felices. En un tiempo, Pablo Galilea escribió un libro que se llamaba Aysén también es Chile. Bueno, pero para hablar de la región, porque el otro día estábamos en Magallanes y yo decía, orgulloso Santiago no es Chile y sale la alcaldesa por venir, creo que fue. Me dice, ministra, me dice, nosotros acá en Magallanes decimos Punta Arena no es Magallanes. Al final, la centralización ocurre en todos los niveles y quizás también muchas comunas de aquí de Aysén dicen, Coyhaique no es Aysén. Pasa, pasa. Pero ahora viene la centralización con el cambio de gobernador. Así es, es un proceso de acompañar, exactamente. O gobernador. Oiga, aquí hay sedemés que uno lo echa de menos porque no los ve nunca, pero hay sedemés que lo echan de más uno, como el don Felipe Enrique, ¿cómo ha sido esto? Porque él es bien activo, siempre está en la noticia y está mostrando lo que ha sido y lo que es, por supuesto, la agricultura en nuestra región y en nuestro país. ¿Cómo ha sido esta recepción acá hoy día, ministra? Bueno, bien activo el Ceremi, yo lo conocía siendo directora de ODEPA, así que en el fondo hace una relación que ya hemos llevado tiempo y qué importante es visibilizar a la agricultura. Justamente lo que hace el Ceremi está en el corazón de lo que queremos como ministerio, no solamente quedarnos en el apoyo de los predios de la producción, sino que visibilizar todas esas historias que hay en ese mundo rural maravilloso. Hoy día estuvimos visitando distintos productores y uno ve lo que pasa en esos rincones. Visitamos a don Jorge, que era un ganadero, un ganadero que aquí tienen mucha ganadería y él decidió innovar, él decidió emprender y estaba de fruticultor con un huerto de frambuesas, frutillas, arándanos y ver ese nivel de capacidad de adaptarse, de innovar y de ese amor a la tierra que le tiene tantas familias que ahora con esa innovación le va a permitir vivir en eso. Y aquí el Ceremi está justamente en eso, mostrando esa realidad, conectando, porque hoy día también con la universidad, con la escuela. Acá no podemos estar cada uno en su trabajo. Aquí la idea es mostrar lo que estamos haciendo en sociedad con otros, con la escuela agrícola, con las universidades, con los distintos servicios y así sin duda vamos a poder mostrar y avanzar en este que es un gran desafío del sector. Y nuestra región tiene que potenciarse en las exportaciones también, porque así como hemos mandado animales, novillos hacia Turquía, tengo entendido, hemos estado enviando flores para que le cuento la cereza. Creo de que nuestro microclima hoy día nos está acompañando para mirar más hacia la tierra, hasta pensarnos en los vinos más australes del mundo. Sí, justamente hoy día lo que estuvimos viendo es que no solamente son las cerezas, sabemos que no es solamente la cereza ni chile chico, hay una gran diversidad dentro de la región que hoy día INDAP nos entregó un estudio que hicieron con distintos potenciales frutícolas para la región. y podíamos ver distintos valles con distintas capacidades. Dijeron que tenían ya más de 15 especies que están probando. Entonces, creemos que puede haber, y además por el producto del cambio climático, vemos también cómo van cambiando las condiciones y pueden abrirse oportunidades que antes no las hubiéramos imaginado en una región como esta. más todavía, como hablábamos antes y lo coordinamos con la Comisión Nacional de Riego, vamos a necesitar riego y tener infraestructura de riego, un FIA con algunos proyectos de innovación y por qué no soñar con producciones con agregación de valor. Hay mucho, mucho que trabajar justamente con el gobierno regional. El gobierno regional es el motor de muchas de estas iniciativas. El proyecto Frutales con fondos del gobierno regional, el proyecto Ovinos que fuimos a ver en la escuela agrícola también. ¿Cómo con esta diversidad de oportunidades del mundo rural y agrícola esta región también se va reconvirtiendo en esos productos con mayor valor? Y sume a eso lo que es el turismo rural, que también es un potencial que tenemos aprovechando de que al extranjero cuando quiere salir de su mundo del cemento llega a un mundo distinto con esta... Porque nosotros siempre la gente dice que aquí hay más ríos que en la región de los ríos y más lagos que en la región de los lagos. Pero lo más maravilloso que tiene Aysén, ministra, y usted lo va a poder palpar o ya lo está palpando, es su gente. Yo creo que con ellos hoy día nos vamos a ir encontrando. ¿Cuál es entonces el panorama que tiene usted en estos días, estas visitas? Porque nosotros siempre le agradecemos a las visitas porque cuando llegan hay unos días espectaculares. Se van y se ponen a llover. También es importante para la agricultura. Sí, es muy importante. Pero en esta oportunidad usted va a estar tres días y eso es bastante beneficioso porque de repente vienen así más de carácter general político que técnico. Y usted me imagino que usa mirada a terreno. Sí, justamente lo que queríamos ver, esta gran diversidad. Usted hablaba del turismo rural. También incluir la conservación, todo lo que pasa con los parques nacionales. Conversamos hoy día, tuve una conversación muy rica de distintos puntos de vista, con profesores, con los mismos servicios públicos, con el gobernador, con distintos actores de la región. Y al final es cómo pensamos de forma sustentable, cómo piensan desde la región equilibrando las distintas actividades. Muchas veces uno dice es o conservación o producción. Hoy día estábamos en un programa de protección al huemul. Lo que decían, bueno, parte del programa no es solamente tener áreas de conservación y de protección, sino que es cómo vamos incorporando a los ganaderos que son vecinos a los parques para que ellos también vayan valorando al huemul como parte importante de la región. También hay algunas prácticas que pueden proteger al huemul en este ecosistema. Y al final no es uno lo otro, y es lo que conversábamos. Bueno, se puede hacer conservación en algunas partes, producir en otras partes, turismo, y en el fondo de esa forma también vamos diversificando. Me encantó ver el caso de don Jorge. Él decía, con esta innovación voy a poder quedarme a vivir en esta tierra que es lo que yo siempre he soñado. Porque con la actividad anterior no estaba terminando el mes. Entonces dice, ¿cómo también con estas oportunidades, con este proyecto de frutales, dice, yo con esto ya estoy tranquilo y me puedo quedar acá? Y estaba con el nieto, entonces también uno ve una actividad de familia y uno va viendo esa riqueza que ocurre en esos rincones. Y el huemul ha sido prácticamente una especie que se ha ido adaptando a la gente también. Porque antes no había ese respeto que de hecho se da de paso no solamente CONAF, sino que también los amigos del huemul y el mismo Ceremi han hecho un trabajo de toma de conciencia. Hay dos servicios que usted dejó un poquito de lado que han hecho un trabajo fantástico que uno es INEA y el otro FUCOA. ¿Cómo están ambos? Bueno, justamente hoy día estuvimos en la escuela agrícola con el INEA porque ellos estaban presentando el proyecto VINO. Sí. Junto también está el INACAP la Universidad Aysén y creo que es muy importante esta visión de trabajar en equipo. Un INEA encerrado en su laboratorio investigando sin conectarse con su entorno, con su región, en el fondo es un INEA que trabaja para un conocimiento más global y no local. Y lo que hoy día pudimos ver fue un INEA conectado con las necesidades de la región, conectado además con el INDAP porque ahí están también las personas que después capacitan y le dan asistencia técnica a la agricultura familiar campesina, conectados con el SAC, el mismo Servicio Agrícola Ganadero estuvo presentando un proyecto que tienen ellos de control de diatidosis acá en la región y conectado con los otros actores también, con la universidad, con el INACAP. Esto al final es una gran sociedad y el aporte de línea es fundamental lo que conversábamos antes. El cambio climático va a hacer al sector adaptarse a estas nuevas condiciones y la ciencia es fundamental para ello. Y al ladito de ir a la escuela agrícola, dentro de la escuela agrícola hay un proyecto interesante de abejas reinas. Sí, también nos comentaron ya vamos a tener que ir con el Ceremi a verlo y es impresionante la variedad de acciones que tiene LINEA, investigación en distintas líneas y esa es la diversidad de esta región. Y con respecto a FUCOA que también me preguntaba, hoy día le hicimos entrega al director de la escuela agrícola de un set de libros de FUCOA que son libros desde cuentos de cuentos de relatos rurales, de cocina, de folclor, porque creemos que la cultura y la capacitación es parte fundamental del desarrollo rural. Esto no es una visión solamente productiva, económica, que por cierto es el pilar para poder sostenerse, sino que tiene un impacto social, ambiental y cultural. Estamos todos orgullosos de las tradiciones, de la cultura, de las artesanías, de lo que se produce en el mundo rural y eso es importante ponerlo en valor, por eso es tan importante que el Ceremi, que Felipe esté comunicando lo que se hace, porque parte importante de lo que ocurre ahí se invisibiliza para las grandes ciudades y lo que queremos es llevar esa riqueza cultural, de alimentos, de productos forestales, también a esas otras esferas que muchas veces dan como por sentado que todo eso ocurra. Y con respecto a los caminos intraprediales, ¿también han mantenido conversaciones en estos días? Sí. ¿O en este día? Sí, en este día vamos a ir a visitar. ¿Ha hecho estas cosas? Sí, mañana vamos a ir a visitar un camino intrapredial, eso también es un proyecto que a nosotros sabemos que es con fondos del gobierno regional, pero es a través del INDAP, el INDAP que es nuestro gran servicio conectado con la agricultura familiar campesina que tenemos este gran anhelo, si tú me dices un anhelo para dejar como sello de este ministerio es el tema del desarrollo rural y el desarrollo rural integral, territorial, entonces uno puede fomentar la producción de alimentos, pero si los agricultores no tienen caminos para poder llevar sus alimentos a la venta o poder salir, en el fondo no tiene una calidad de vida que les permita desarrollar los proyectos de vida que tienen en esas localidades, sumérmole a los caminos la conectividad digital, sabemos que en la región también hace poco se está licitando esta última milla para poder conectar distintas localidades, en el fondo si queremos promover el desarrollo rural tenemos que articularnos con todos los ministerios, educación, medio ambiente, obras públicas, vivienda, todo lo que vaya a ser una inversión al mundo rural que ojalá lo haga con pertinencia rural. Va a tener oportunidad de visitar, por ejemplo, el sector donde CONAF va a producir pellet, tiene la leña para los adultos mayores, la construcción de casas y muebles para necesidades de la gobernación en especial con CONAF ¿va a poder visitar también ese lugar? El viernes vamos a visitar con CONAF pero justamente hoy día en la escuela agrícola se hizo una entrega de parte de CONAF de la habilitación de una casa que va a servir como punto de encuentro para los alumnos. Entonces, esas mismas casas que ellos están entregando CONAF la donó para la escuela agrícola para poder en un campo que tienen allá con los estudiantes. Exactamente. Y el viernes vamos a estar con CONAF visitando se supone ese proyecto así que el director regional nos tiene invitadas por el viernes. Sí, yo fui designado a DEU para acompañarle al viernes. Así que vamos a ir con el don Valentín Solís el otro consejero regional a acompañarla en este proyecto. Qué interesante ministra que es agradable tenerla acá saber que nos va a dejar por supuesto tareas ¿no? y nosotros también esperamos llevarnos tareas para allá porque usted dice que aquí Felipe es muy activo en Santiago también es muy activo no crea que la actividad se le quede aquí nomás así que nos está constantemente llamando pidiendo más fondos pidiendo distintas propuestas haciendo distintas propuestas para poder llegar con más recursos a su región así que de ahí es un aliado en todo sentido. Y el riesgo también viene con bastante fortaleza muchas fortalezas estuvimos revisando hoy día más de cinco veces el presupuesto el año pasado bueno como vimos antes el cambio climático nos va a exigir adaptarnos a eso y el agua es fundamental. Ha sido un agrado tenerla así que la dejo para su despedida. Ya pues muchas gracias don Rosco que estés muy bien ha sido un gusto hablar sé que es un conocedor del mundo rural así que orgullosa de poder compartir conversar un rato el viernes vamos a conversar más me voy aquí contenta de conocer a la gente de esta región diversa llena de empuje y además con una capacidad de trabajar en equipo que es notable sin duda trabajando colaborativamente y en equipo vamos a llegar más lejos así que cuenten con el Ministerio de Agricultura aquí estamos disponibles para este gran desafío que es mejorar la calidad de vida del mundo rural así que vamos a continuar esta gira por estos días para conocer a esta gente y para poder apoyar lo que sea necesario para poder desarrollar el sector agrícola forestal especialmente el mundo rural para quienes nos están escuchando por la radio 95.3 en la radio online María Emilia Undurraga Ministra de Agricultura y para quienes nos están viendo a través de las pantallas Canal 4 Canal 41 Canal 92 de aquí hasta Rica hemos estado presentes con GTD Banquehue con BTR y con Telefónica del Sur y junto con despedir a nuestra ministra vamos a dejarlo con una nota que nos afecta nos preocupa pero también es un mensaje la policía de investigaciones a través del comisario Claudio Reyes de la brigada de medio ambiente se trata y vieron un tema de maltrato animal una persona que tenía en muy malas condiciones a cinco perros y fue por supuesto detenida por esta situación que nos plantea la policía de investigaciones dentro de las últimas horas detectives de esta brigada especializada detuvieron a una persona de sexo femenino mayor de edad sin antecedentes policiales por su responsabilidad que le cabe en el delito de maltrato animal esto se inicia en el año 2020 cuando a raíz de una denuncia ponen en conocimiento que cinco canes se encontraban en precarias condiciones y también con bastantes enfermedades por lo cual los detectives concurren al lugar y se percatan que efectivamente estos canes se encontraban en un avanzado estado de desnutrición y a su vez también presentaban algunas enfermedades con estos antecedentes se pone en conocimiento del ministerio público que limita un...